En principio agradecido con la invitación Esquel, lo poco que vi hasta ahora muy lindo, sobre todo cuando aterrizó el avión en el aeropuerto, una vista hermosa, por lo menos para los que vivimos en llanura. Después, bueno, junto con Adriana y acompañando las actividades de mi papá en la capacitación, la idea mía es un poco transmitir, nada, un poco mi historia, los valores que a mí me inculcó y me sigue inculcando el haber por ahí decidido esta carrera deportiva y todas las bondades que nos da el deporte, más allá de haber ganado o perdido y todo lo que hemos crecido y esta escuela paralela que a mí me ha enseñado tanto, ojalá pueda transmitirle un 10% de todo lo que me pasó a los chicos y que les llegue y que ellos puedan conectar, sería para mí un gran éxito. Bueno, si bien practiqué distintas disciplinas dentro del atletismo, pero también hice otros deportes de chico, hice un poco de natación, después hice más fútbol. Después me llamó la atención en general el atletismo y en particular algunas pruebas que yo era más apto por mi condición física, como el salto en alto, hice carreras de vallas también y el salto con garrocha siempre me llamó la atención por su espectacularidad, por la fase de vuelo. Yo lo encontraba muy, un poco, me daba curiosidad el tema de la adrenalina en el aire y volar y bueno, me fui de a poco interiorizando y después ya me gustó directamente y la empecé a practicar. Así que ese fue un poco mi comienzo, obviamente mi papá practicaba salto con garrocha, pero en sí nos iniciaron en todas las pruebas y a mí igual siempre me gustó más, siempre le vi ese lado particular, como te decía, espectacular. Así que bueno, ahí me encaminé y al día de hoy sigo ahí. Tiene una base que es para cualquier atleta, que obviamente hay que saber correr, que es básicamente una de las cualidades que se necesitan en la mayoría de las pruebas del atletismo, porque la fase de carrera es una parte muy importante, pero es muy completo, porque trabaja diferentes capacidades, como por ejemplo puede ser la del dominio del cuerpo en el aire, que hablaba recién, entonces eso se puede trabajar haciendo ejercicios de gimnasia artística o acrobática, también obviamente necesitamos desarrollar la fuerza, porque para el salto es importante poder transmitir la energía a la garrocha y que después nos catapulte en el aire, entonces desde lo técnico, desde lo físico también, tiene diferentes aristas y se pueden ir trabajando y uniendo, ¿no es cierto?, para lograr un buen salto. Bueno, este año fue un año un poco variado para mí, no fue por ahí tan bueno como esperaba, pero sí, bueno, lograr dos medallas, primero en los Juegos Sudesur, de Cochabamba en Bolivia, que encima fui abanderado de la dirección argentina, para mí fue un gran orgullo. Luego fui también medallista de plata en el campeonato iberoamericano, que eran el segundo, los dos torneos internacionales más importantes del año, que me había planteado como objetivo en este 2018. Si bien la marca no fue buena para mí, pero bueno, lograr una medalla para Argentina es siempre un gran orgullo. Y al fin de año, en el último torneo que competí, logré 5 metros 66, fue una copa de clubes en Buenos Aires, que fue la mejor marca de los últimos, te diría, dos años y medio, sacando los Juegos Olímpicos de arriba. Así que desde ese entonces, la mejor marca, bueno, cerró un año bastante mejor de lo que venía. Y ahora pensando en lo que viene, que es un año más interesante, donde están el Campeonato Sudamericano, los Juegos Panamericanos de Lima, por supuesto, y el Campeonato Mundial de Atletismo, que se va a hacer en el 2019, en octubre, en Doha, en Qatar. Pero bueno, todavía hay que clasificar, así que estamos en eso.